Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles Cantar a una voz Aleluya, santo, santo Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro Poderoso, el gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra, escuchar tu voz Y ver huesos secos Con vida otra vez Cantar a una voz Aleluya, santo, santo Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro Dios poderoso, el gran yo soy Es el gran yo soy El gran yo soy Es el gran yo soy La tierra tiembla ante él Los demonios huyen al mencionar el nombre Del rey y de reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy el gran yo soy, el gran yo soy, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres mi, no, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy, 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 la tierra temblante, los demonios huyen al mencionar, el nombre del Rey de Reyes, ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, oi, 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 oi, el gran yo soy, oi, el gran yo soy, oi, oi, el gran yo soy, oi, 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 oi El gran yo soy